Hercúleo. Seleccionado del rodeo controlado de la Leonor, que se desarrolla en el Monte Chaqueño, este hijo de Hércules se destacó desde temprana edad por sus masas musculares, correctos aplomos y pelo corto. Tiene balanceados depths en crecimiento y destacada aptitud materna y calidad carnicera. Es utilizado en los planteles de la Leonor como corrector de líneas inferiores y de aptitud materna.